con esto terminamos este curso de programación orientada a objetos en C Sharp quiero agradecer a todos los que estuvieron viendo los videos, espero que les hayan sido muy útiles y hayan aprendido muchísimas cosas, también les quiero recordar que no olviden que junto con este curso hay otro curso que es un curso teórico de programación orientada a objetos, por favor veanlo porque les va a dar mucha información útil que les puede servir para cuando creen sus proyectos orientados a objetos está en un playlist separado entonces los invito a ver en mi canal ese playlist también y les recuerdo que próximamente empezaré con el curso de C Sharp y .NET Intermedio, en el cual vamos a seguir aprendiendo más sobre programación en C Sharp, es la continuación de este curso y bueno, vamos a continuar aprendiendo muchísimas cosas más acerca de C Sharp y también mucho acerca de cómo podemos utilizar el framework de .NET en los proyectos que tengamos muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente curso si este vídeo te gustó y te resultó útil por favor dale like no se te olvide poner tus comentarios y compártelo con tus amigos en tus redes sociales también puedes buscarme en mis redes sociales para saber cuándo he colocado nuevos vídeos de este y otros temas así como nuevos tutoriales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!